Estamos al aire, vamos a esperar a que se conecten algunos compañeros de medios de comunicación. Por favor, compartamos el enlace con los otros medios. Estamos al aire, por favor. ¿Coronel Borja? ¿Dónde está el coronel? Mi coronel Borja. Oscar. Listo. Pero si nos acompañas a la parte de arriba, ¿cierto? Esperemos por favor al coronel Borja. Pero entonces, ¿qué? Pues, te cuento. Yo me sentía seguro porque estaba al lado del tribunal. Apenas dijo eso, ya no. Ya estoy preocupada. ¿Dónde está el secretario de Seguridad? Y a ver si volvemos a correr. ¿Te sientes refugiados? ¿Te sientes refugiados? Estamos en vivo, por favor, atención. Ya estamos esperando, estamos en vivo. Vamos a esperar al coronel Borja. Aquí viene, aquí viene. Coronel, por favor, acompáñenos, muchas gracias. Muy buenos días. Estamos, ya están los, ya pudieron hacer enlace con los medios. Sí. Sí, ya ahí está. Perfecto. Estamos en Altos de la Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar, en un predio de alto riesgo de deslizamiento y desastre desde el año 1997. Se encuentran con nosotros el director del IDIGER, del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos. Se encuentra con nosotros la secretaria distrital de Hábitat, el secretario distrital de Seguridad. Se encuentra con nosotros Luis Jiménez, de la Fiscalía General de la Nación, el comandante operativo de Bogotá, el coronel Borja. Nos acompaña también nuestro alcalde local, el personero local, el doctor Oscar. Y nos acompaña también el subsecretario de gestión local y nuestra subdirectora de integración social, Jamie. Queremos el día de hoy contarles la situación de riesgo de este predio, los antecedentes de este predio y las intervenciones que se han hecho para proteger a la comunidad que aquí se encuentra, las gestiones de las secretarías de hábitat, de integración social, para toda la prestación de los servicios sociales de las personas que aquí se encontraban. Quisiera comenzar con Guillermo, nuestro director de gestión del riesgo, que nos cuente, por favor, los antecedentes del predio, las condiciones de seguridad en materia geográfica y de riesgo de deslizamiento y de desastre que tenemos acá, por favor. Si quieres yo, ayuda aquí con él. Secretario, muy buen día a todos los secretarios, a los compañeros de gabinete, a la comunidad que nos sigue en este momento en el Facebook Live. Bueno, pues esta zona es una zona de deslizamiento, de alto riesgo, de tener movimientos de tierra. El más grande de Latinoamérica, 72 hectáreas, que se vienen moviendo desde el año 97, con una serie de situaciones de emergencias desde ese año y consecutivamente afectaciones a la población. En estos 14 barrios venimos adelantando desde ese año aproximadamente una atención de 15 situaciones de emergencia, donde varias familias, varias personas tuvieron que ser reubicadas y esto corresponde al monitoreo que nosotros adelantamos. Todas estas líneas negras que ustedes ven en el mapa, donde se evidencian las condiciones de movimiento actual, ustedes ven que hay zonas que tienen más de 15 movimientos activos, corresponden a esos sitios inestables. En Ingeniería uno habla de factores de seguridad para que las personas puedan habitar estos terrenos, estos terrenos no tienen ese factor de seguridad. Además, hay unas zonas muy húmedas, las que están aquí en estos polígonos, donde se ven como lagunitas, donde la infiltración de las aguas lluvias, donde la contaminación de vertimientos de la zona alta no es la más adecuada y genera también condiciones de inestabilidad. Estamos exactamente ahorita en este punto y toda esta zona era la que venía siendo ocupada de manera inapropiada, invadida por personas que estaban arriesgando su vida y que el distrito viene adelantando una acción de protección integral. Entonces, fíjense ustedes, todo esto completamente húmedo, con mucho movimiento en diferentes direcciones. Estos monitoreos nos los hace la universidad distrital de manera mensual y pues este corresponde al informe del mes inmediatamente anterior, donde seguimos evidenciando acciones de movimiento de estos terrenos. Una condición geológica y geotécnica bastante compleja, unos rellenos muy sueltos. ¿Quieres vamos caminando para el reconocimiento del terreno? Y que han conllevado a diferentes intervenciones a lo largo del tiempo. Entonces, perdón, acá hay dos quebradas importantes. Está la quebrada carbonera, está la quebrada rosales, que se convierte en el espino y también tenemos la carita. Todos estos cuerpos de agua, secretario de Brasil, para poder hacer el recorrido, habían sido intervenidos desde el año 2008. En el año 2008 se invirtieron aproximadamente unos 25 mil millones de pesos para estabilizar esta zona. Entonces, ustedes hacia la parte que nos estamos dirigiendo pueden ver una serie de canales y de disipadores de energía de las aguas que eran de escorrentía superficial y subsuperficial, aguas que están debajo de estos terrenos, unos muros de contención que están hacia la derecha del recorrido que estamos haciendo y que permitían generar esa captación de esas aguas subterráneas, de esas aguas que están bajo la superficie y que conllevaban a garantizar un poco la estabilidad de este suelo, suelo de protección declarado desde el año 2010 por la Secretaría Distrital de Planeación. Y como vemos en este canal disipador, pues el agua escurre, el agua empieza a ser canalizada de manera importante. Esto corresponde a las lluvias precedentes que se han dado en los últimos días y también acciones de canalización de las aguas hervidas de la parte alta. Entonces, con este tipo de trabajo lo que se buscó por parte del distrito fue siempre garantizar algún componente de estabilidad de esta ladera, la cual también tiene una pendiente, una inclinación bastante pronunciada, con suelos, como ya lo había mencionado, bastante sueltos y al ser ocupado el terreno, pues genera condiciones de inseguridad, inestabilidad y busca el distrito de sencillamente la protección integral de todas estas familias que se estaban asentando de manera popular en esta área. Estos suelos, además, buscaban ser protegidos para garantizar un esquema ambiental y ecológico para la ciudad que no se tenía en esta zona de la ciudad, en la zona sur. Muchos de los procesos que se adelantaron en la atención de las emergencias en años anteriores, me refiero del 2007 al 2015, estaban, como lo había mencionado, buscando la protección de aquellas familias, muchas de ellas en viviendas no generadas con construcción dura, muchas de ellas con elementos de recuperación, maderas, algunas láminas de zinc y demás elementos sueltos y que al no tener cimentación y fuera de eso que no se podía hacer en estos suelos tan inestables, pues llevaban a tener mayor riesgo. Aquí en la parte alta, lo que podemos ver son las anjas de coronación y de captación de las aguas que discurren de la parte sur oriental de la ciudad. Jaime Flores, Jaime por favor, Oscar, ustedes que estuvieron aquí desde el primer día, el alcalde local de Ciudad Bolívar, Jaime Flores, el personero local, Oscar, porque no explican cómo ha sido el proceso de intervención y pero quisiera de pronto antes nuestro secretario de Seguridad y Luis Jiménez de la Fiscalía un poco cuáles son los antecedentes, digamos, de ocupaciones acá. Bueno, la verdad es que aquí estamos ante un drama humano y un drama natural. Ocupar esos terrenos, como lo hacen los tierreros, es básicamente la explotación de familias. Son estructuras criminales que se han dedicado precisamente a apropiarse de terrenos como este, que no se puede ocupar y menos para vivienda y de esa manera explotan a una serie de familias. Son estructuras criminales que han venido haciéndolo durante varios años y que de alguna manera lo que hacen es abrir unas vías que ustedes ahorita van a ver y sobre esas vías van vendiéndole lotes a familias pobres. Y sucede algo particular con estas estructuras, que no solamente llega gente pobre comprando los lotes, sino que estas estructuras también se dedican a crear venta de droga al interior de estas, precisamente de estas invasiones. En este lugar desactivamos tres ollas, tres ollas de venta de droga. Los vecinos y algunas personas que estuvieron aquí nos mencionaron cómo no solamente los explotaban en algunos casos, sino que llegaron a abusar de sus hijas. Y esas son las estructuras que en algunos casos comenzaron aquí abiertamente a oponerse a este proceso. Con ese trabajo, este trabajo y otros que venimos realizando en el distrito, junto con la policía, junto con la fiscalía, se han iniciado unos proyectos de investigación y es ahí donde hemos encontrado que no solamente actúan aquí. Hoy tenemos cinco o seis invasiones que desde luego debemos atender y precisamente muchas de ellas corresponden a unas estructuras paramilitares, a estructuras criminales que se dedican precisamente a desarrollar esta tarea. Con la fiscalía iniciamos hace dos meses y medio más o menos una serie de investigaciones que van por muy buen camino. El fiscal seccional asignó más fiscales porque hemos encontrado que durante esta época de la pandemia, en donde la alcaldía, la policía, la fiscalía y las demás autoridades hemos estado tratando de atender estos temas a nivel de la ciudad, estos criminales se han dedicado a invadir terrenos. Y por eso es que estamos realizando este tipo de acciones. Acciones que desde luego desde el ámbito social se atienden, pero desde el ámbito judicial y penal tenemos una respuesta policial y tenemos una respuesta precisamente de la fiscalía. Ahí estamos avanzando y esperamos que en menos de un mes, como estuvimos hablando ayer con el señor fiscal, tengamos resultados. Porque lo que hay detrás de esto, de personas que explotan la pobreza y explotan familia, y les quiero decir algo, muchas de las familias que vienen aquí, esperanzadas y a otros terrenos, con tener una casa, luego estos criminales terminan sacándolos, después de que ya han logrado estabilizar su vivienda, y luego la venden un poco más cara. Es una explotación realmente de familias. Entonces decía, estas investigaciones van por muy buen camino, y vamos a seguir acopiando información. Cada recuperación de estas, y diálogo con las familias afectadas, con las personas que sufrieron esa explotación, que les robaron la plata, también nos están dando información. Y eso es importante para nosotros, para la policía, para la fiscalía, para avanzar y detener precisamente estas estructuras criminales, que explotan a la gente pobre, y ellos se enriquecen. Precisamente lo que estamos haciendo conjuntamente con la policía y la fiscalía. Listo. Quisiera pedirle al alcalde local, a Jaime Flores, que ha estado aquí desde el primer día, que comparta, y con la compañía de la personería que ha estado desde el día uno, acompañando también el procedimiento para garantizar los distintos requerimientos al distrito, y el cumplimiento de las medidas obligatorias en este tipo de procedimientos. Quisiera pedirles que nos compartan desde hace 12 días qué ha venido ocurriendo aquí en el predio, y cuáles han sido las intervenciones desde la alcaldía local. Muy buenos días, señor secretario. Así es. En ese sentido, el día 2 de mayo nosotros procedimos ya a ejecutar el operativo de recuperación de espacio público como una acción preventiva por una toma ilegal por vías de hecho. Para eso, evidentemente, desde la alcaldía local organizamos todas las entidades, todo el protocolo, toda la logística necesaria para que esto se diera de la manera más tranquila, con el diálogo siempre prevaleciendo, incluso cambuche a cambuche, desde el primer momento el diálogo aquí fue lo que prevaleció. Ese día, el 2 de mayo, sábado 2 de mayo, empezamos el operativo a las 6 de la mañana donde llegaron en primera medida los gestores de convivencia, dialogaron con la comunidad, le explicaron los motivos por los cuales no podían estar aquí como ya lo explicó el director de Lidejer, como lo explicó el secretario de seguridad, y después de una larga jornada de diálogo, al mediodía llega el alcalde local, se aproxima a la multitud donde habían personas con machetes, piedras, muy, muy, muy agresivas, muy armadas, e incluso no obedeciendo las recomendaciones de algunos funcionarios de la alcaldía local que manifestaban que el alcalde local no se hacía presente en este tipo de diálogos, yo vine y le pedí a la comunidad que eligieran los líderes que ellos consideraran, las personas, el número que ellos consideraran para tener un diálogo cercano y le pedí al personero Oscar Barón que acompañara ese diálogo para que la personería estuviera tranquila y fuera testigo de todos los ofrecimientos y de toda la preparación que teníamos desde la alcaldía local para proceder con este operativo. una vez ellos eligen a sus líderes realizamos una mesa pública delante del resto de las personas que estaban en la invasión y en esa en esa conversación llegamos a tener tres puntos de acuerdo en común en esa conversación yo les manifestaba ustedes son conscientes conversación que está grabada y que tienen los medios de comunicación y que tiene la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Hábitat donde llegamos a un punto de acuerdo y fue el alcalde local les preguntó ¿ustedes son conscientes de que tomaron este territorio ilegalmente por vías de hecho que están aquí por una situación ya sea porque hayan sido estafados ya sean porque literalmente fueron engañados o por necesidad son conscientes que tomaron un predio de manera ilegal ellos aceptaron y dijeron que si era así segundo ¿ustedes son conscientes de que están en una zona de alto riesgo que aquí en cualquier momento puede ocurrir una tragedia ya sea una lluvia puede ocurrir una tragedia que puede acabar con la vida de muchos de ustedes también estuvieron de acuerdo en ese punto y tercero muchos de ellos manifestaban que llegaron a tomar esta decisión de invadir este terreno porque habían sido echados de su trabajo porque en la época de la pandemia los habían echado algunos arrendatarios nosotros nos dedicamos a escuchar ese punto a pesar de que ya teníamos la información de que aquí habían organizaciones criminales que los habían organizado que los habían estafado en fin teniendo esas tres claridades la alcaldía local procede a hacer el siguiente ofrecimiento donde estaba la personería y evidenció que el ofrecimiento fue muy claro y estaba preparado y era el siguiente como ustedes están aquí por una situación relacionada a la emergencia la alcaldía local en apoyo con la alcaldía mayor vamos a ofrecerles un albergue un albergue donde van a contar con seguridad con alimento con todas las condiciones de salubridad para que no corran aquí peligro porque ustedes son conscientes que si no procedemos en esa manera pues la alcaldía local y el alcalde van a meterse en un problema jurídico esos tres puntos ellos estuvieron de acuerdo desafortunadamente no aceptaron esta propuesta propuesta que se mantuvo hasta el último momento hasta el momento donde la policía ya pues como última instancia tuvo que proceder y donde la policía incluso antes de proceder yo les pedí el favor que ratificaran el ofrecimiento hasta el último momento el ofrecimiento se hizo no lo aceptaron ellos por lo contrario pedían que fueran censados que fueran organizados y que ellos se iban a ir a la medida de que ellos fueran encontrando un lugar distinto como ustedes se han podido dar cuenta y como lo dijo el director de Lidiger es una zona de alto riesgo y no podíamos permitir un día más en esta ocupación se procede al operativo y una vez entramos procedemos al diálogo cambucha-cambucha porque definitivamente aquí habían casos muy especiales donde desde la alcaldía local tampoco podíamos pasarlos por alto y a estas personas se les brindó las ayudas necesarias con integración social con ICBF desde la alcaldía local incluso encontramos muchas personas que de manera voluntaria quisieron irse y desde la alcaldía local les facilitamos el transporte los trasteos o sea siempre hemos estado muy prestos al diálogo desafortunadamente hay muchas personas que aquí fueron estafadas y que nunca antes habían estado tan cerca de tener entre comillas para ellos una propiedad entonces pagaron dinero y al momento de proceder y con el diálogo pedirles que salieran pues no no iban a salir estaban aferrados a un papel discúlpenme la palabra puede ser una servilleta un papel cualquiera donde esto les generaba una expectativa desde la alcaldía local avanzamos en ese sentido y quiero dejar claro que el diálogo siempre fue el que prevaleció incluso continuamos con el operativo con el diálogo siempre prevaleciendo y con la compañía de la personería eso es lo que ha pasado señor secretario no sé si el personero quiera referirse a algo del procedimiento yo tan solo voy a manifestar que efectivamente la personería ha hecho presencia desde el primer día de la intervención únicamente eso y que ha citado a las entidades distritales y locales pues la materialización de los derechos de los que se han visto afectados algunas personas solo eso gracias personero el compromiso de la alcaldía mayor de Bogotá es encontrar una solución de fondo para esta problemática lo primero para que en época de lluvias no se pongan en riesgo las vidas de personas humildes que han sido objeto de estafa de engaño ruin por parte de tierreros muchos de ellos asociados como lo decía el secretario de seguridad a estructuras criminales algunos paramilitares y que lo que hacen es aprovechar este momento de pandemia para realizar ocupaciones en distintos lugares del distrito en el parque entre nubes en activos ambientales valiosos de la ciudad en ocupaciones en los cerros orientales y ocupaciones aquí en altos de la estancia como esto es una intervención integral del distrito en la cual participan no solo las autoridades sino también los organismos de socorro las entidades del distrito encargadas de brindar alternativas sociales quisiera darle la palabra a nuestra subdirectora a nuestra subdirectora de integración social a la doctora Jamie quien ha estado al frente de todo el proceso de entregas y de búsqueda de alternativas sociales para las personas que habitan en este lugar buenos días pues desde la secretaría de integración social como puerta de entrada a la política social del distrito junto a la alcaldía local a la personería y a todas las entidades locales hemos estado desde el día 2 de mayo en el cerro del diamante altos de la estancia ofreciendo toda la atención que las familias han requerido hemos identificado 66 familias de las cuales 44 ya han venido siendo atendidas mediante bono canjeable de alimentos y hemos detectado en la zona 38 niños con vulneración de derechos que el día de hoy secretario entrarán al centro AMAR para empezar a restituir sus derechos que vamos a hacer con ellos atención psicosocial atención alimentaria seguimiento a procesos y dinámicas familiares mejoramiento de pautas de crianza que son temas que digamos la ciudad a veces no entendemos que es necesario tratar con nuestros niños porque pues esos temas están muy presentes en estas familias así mismo seguimos identificando y caracterizando junto con las otras entidades junto con Habitat para poder generarle a esta comunidad una respuesta integral ya que como sabemos es una población muy vulnerable están en una pobreza monetaria muy fuerte y de parte de todas las entidades del distrito y de la secretaria de integración social la directriz ha sido atender por medio de nuestro enfoque de emergencia social todas las situaciones que se nos presenten y también estamos trabajando para seguir ofreciendo más posibilidades de respuestas para nuestras poblaciones en eso estamos aquí estamos presentes mediante el subdirector local de integración social que gracias a él y al alcalde local y demás entidades pudimos hacer presencia en esta zona y esperamos lograr atender la mayor cantidad de familias y de personas que lo requieran en todos nuestros servicios tanto de discapacidad también 38 personas aparte de los niños entrarán hoy a comedores comunitarios ya estamos haciendo la referenciación pero además sabemos que hemos cambiado nuestras modalidades de atención los comedores funcionan de manera móvil de manera con canasta alimentaria entonces estamos tratando también de vincular a estas personas para que sus mínimos vitales sean garantizados por parte de todas las entidades en este momento como ustedes pueden ver como ustedes pueden ver esta es una zona muy inclinada y tenemos me gustaría que las cámaras muestren un poco este lugar y lo difícil que sería realizar aquí en este lugar un asentamiento y con eso quisiera que nuestra secretaria distrital de hábitat la doctora Nadia Rangel explique un poco no solo los antecedentes del predio su titularidad las distintas acciones que realiza el sector del hábitat con la caja de vivienda popular la problemática de servicios públicos que tenemos acá Nadia y las acciones que vamos a emprender obviamente para garantizar los derechos de las familias que estaban acá que han sido víctimas de estafa que han sido víctimas de tierreros y adicionalmente para garantizar que tengamos en este lugar también una alternativa viable a futuro muy buenos días a todos efectivamente como lo menciona Luis Ernesto este predio tiene mucha historia desde 1997 se han identificado procesos de remoción en masa como lo decía Guillermo hace un momento esta es una de las remociones en masa más grandes de Latinoamérica de 73 hectáreas donde están vinculadas alrededor de 14 barrios de esta zona de Ciudad Bolívar la caja de vivienda popular ha hecho alrededor de 3.955 reasentamientos y continúa gestionando algunos predios en este entorno que la idea es que se garanticen a través de la entrega de una relocalización definitiva esto quiere decir vivienda definitiva para estas personas que van a ser reasentadas de la mano de esto también tenemos que informar que cuando se hacen asentamientos de esta característica estos asentamientos no cumplen con ninguna conexión a servicios públicos por lo tanto no son habitables de hecho en este proceso de recuperación de este espacio público identificamos conexiones fraudulentas al servicio de energía eléctrica que es muy peligroso para la ciudadanía porque más adelante puede generar incidentes y accidentes de incendios por esa conexión fraudulenta pero adicionalmente a esto aquí no hay servicio de acueducto y alcantarillado por lo tanto se vuelve un asentamiento inviable y como ha mostrado Luis Ernesto este territorio es un territorio donde no se pueden desarrollar ningún tipo de urbanismo donde lo que se puede hacer y por eso desde el año 2011-12 se ha establecido una ruta para gestionar este suelo y desarrollar intervenciones de recreación intervenciones de reconformación y de estabilización del terreno porque no es un terreno apto para que viva nadie por las condiciones de remociones masa es por esto que la secretaría viene monitoreando desde hace muchos años este predio para garantizar la no ocupación y por eso le remitimos permanentemente a las alcaldías locales esta información para evitar que pasen hechos como este y evitar que tengamos que hacer desalojos y recuperaciones y actuar antes que los tierreros por otro lado desde la secretaría y en el marco de la emergencia del COVID se expidió el decreto 123 que lo que busca es darle alivios a las familias que en el marco de la emergencia no tienen donde vivir y por eso definimos arrendamiento solidario como un canal que puede ayudar a las familias a tener por lo menos tres meses mientras tienen una asistencia pero una vivienda definitiva o ingresos para garantizar su arrendamiento estamos trabajando con la secretaría de integración social y con la alcaldía local para que en el marco de este proceso de asignación de arrendamiento solidario le garanticemos a las familias que puedan tener un lugar habitable y digno donde vivir este tiempo tenemos la instrucción de la alcaldesa mayor de Bogotá de Claudia López de hacer presencia permanente desde toda la institucionalidad lo primero es un un llamado a reconocer que de pronto no todo lo que quisimos lograr en el tiempo que quisimos lograrlo fue exitoso como administración distrital nos damos a la tarea de hacer lo que le corresponde a todas las entidades del distrito a LIDIJER que nos acompaña y que desde el día 2 de mayo ha estado aquí al frente redoblar esfuerzos para el control de deslizamientos en época de lluvias a la secretaría de hábitat como ya lo mencionaba nuestra secretaria distrital el trabajo no solo para brindar alternativas a las personas que lo requieran sino también en esta época de crisis hacer mucho más eficaz la entrega del beneficio de arrendamiento solidario un beneficio que lo que busca es brindar alternativas monetarias para que las personas encuentren un albergue encuentren un lugar donde residir con un beneficio ya este proceso está en curso las familias que fueron censadas y que ya se descartó que no tenían ningún otro ningún otro predio para poder ser objeto de este beneficio estarán recibiendo en los próximos días este beneficio y todas las acciones de la secretaría de integración social la incorporación de los niños a los centros AMAR que ya inició las entregas de ayudas que ya se han hecho para alimentos las entregas de ayudas para traslados también a lugares de residencia que se han venido haciendo se seguirán haciendo hemos hecho muchas cosas que lamentablemente no se ven pero tenemos toda la humildad para reconocer que aquí el nivel de trabajo de toda la administración es enorme y que no vamos a descansar un solo día hasta terminar de la mejor manera la solución de fondo de este predio que como lo hemos dicho viene desde el año 97 siendo un punto de riesgo viene desde el año 97 siendo intervenido por el distrito siendo comprado por el distrito siendo invadido nuevamente siendo nuevamente comprado siendo abusado por estos esquemas de tierreros de delincuentes y que aquí lo que vamos a buscar para solucionar de fondo esta problemática es que junto con la comunidad junto con todos los vecinos que fueron los primeros en decirnos por favor no permitan que ahí se nos monte una olla por favor no permitan que estos paramilitares se metan en el predio engañando a familias humildes por favor no lo permitan junto con los vecinos en un caso de concertación con la alcaldía local busquemos que en este año iniciemos un proceso con el IDRE y con la alcaldía de Ciudad Bolívar la alcaldía local para que aquí tengamos un parque que permita actividades recreativas actividades culturales actividades deportivas obviamente algunas actividades deportivas de alto riesgo algunas actividades deportivas también propias digamos de este tipo de terrenos que ya viene evaluando el IDRE pero que todos cobremos conciencia que lo único que lograríamos si aquí viven familias es ponerlas en riesgo en riesgo de pues de un deslizamiento en riesgo de desastre que queremos todos evitar yo les pediría a todos les agradezco insistir que tenemos que estar aquí permanentemente ya nos quedan alrededor de 30 30 40 ocupaciones que vamos a estar nuevamente insistiendo en el diálogo nuevamente buscando alternativas para que logramos una reubicación con todas las garantías de derechos humanos alternativas también de ingresos para estas familias y como lo decía el secretario de seguridad una acción muy contundente de la fiscalía de las autoridades de la policía de la secretaría de seguridad para desmantelar estas redes de bandas de tierreros que lo que hacen es poner en riesgo la vida de las personas engañarlas a hacer un negocio con su necesidad y desafortunadamente en épocas de COVID-19 encontraron en estas ocupaciones ilegales una oportunidad que no les vamos a permitir ¿son las preguntas? preguntas pregunta Sebastián de Radio Nacional ¿cuántas personas fueron impactadas con toda esta intervención y a dónde fueron trasladadas? entonces yo quisiera Jaime un poco distintos bueno en cuanto a esto es importante aclarar que cuando llegamos el 2 de mayo encontramos 350 ocupaciones de las cuales como ya lo explicaron casi el 50 o el 60% eran lonas con las cuales los tierreros lotean entre comillas lotear y empiezan a vender entonces muchas de estas estaban desocupadas después de la intervención de la fuerza pública les puedo decir que muchísimas también se fueron de manera voluntaria ahí la alcaldía local también ayudó a hacer estos traslados el número exacto de personas que fueron beneficiadas ya lo dijo integración social las personas que el día 2 de mayo se les hizo el ofrecimiento de un albergue en el transcurso de los 12 días también se acercaron a pedir que se les ayudara y que se les brindara esa posibilidad de integración social también y Habitat como ya lo mencionó hizo un cruce y se encuentra realizando un cruce para beneficiar a estas personas con arriendos entonces como tal yo le tengo que decir al señor periodista que no hay un censo porque pues mucha gente incluso por temor a dar sus datos por temor a todas estas estructuras criminales que hay aquí que había aquí en esta zona pues no dejaron nada distinto a retirarse y de manera voluntaria muchos de ellos como reiteré ahorita en mi intervención señor secretario pues evidentemente vamos a ver imágenes de personas llorando personas aferradas a esta ilusión porque nunca antes habían tenido una expectativa tan alta de poder tener su predio entonces a pesar de que se ha ofrecido todas las ayudas a pesar de que hemos tenido el diálogo pues estas personas guardan la esperanza de poder tener este predio como propio ¿qué acciones van a tomar para que este terreno no se vuelva invadido? entonces aquí hay aquí hay distintas acciones primero un ejercicio de autoridad un ejercicio de autoridad este predio ha sido cercado en el año 2000 en la intervención si ustedes pueden ver todo el lote está cercado y este envallado que es permanente y que tiene unas zonas digamos de tránsito va a estar reforzado adicionalmente presencia de policía nuestro comandante operativo ya tiene claras instrucciones de garantizar que aquí el patrullaje permanente evite ocupaciones pero además nos permita desmantelar estas estructuras criminales y lo más importante la apuesta de fondo para que esto no vuelva a ocurrir es inversión social es trabajar con la comunidad trabajar con todos los barrios con todos los vecinos que están aquí en la zona para que ellos de la mano con la alcaldía local de la mano con el IDRE diseñemos aquí de manera participativa un parque un escenario de actividades culturales de actividades también que permitan que esta zona obviamente con todos los cuidados justamente por la complejidad del terreno por la complejidad del deslizamiento probable que con todos los reforzamientos y con todas las condiciones sea esto un lugar más de convivencia que un lugar de desastre como lo podría haber sido si no hubiéramos hecho la intervención Oscar Murillo del Tiempo ¿quiénes son los tierreros? se habla mucho de ellos pero la gente dice que son narcotraficantes bueno desde los años 90 existían varios grupos tal vez algunos recordarán a Mariano Porras que fue concejal y que se dedicaba a invadir terrenos y precisamente a explotar la pobreza y las necesidades de la gente en ese momento también se le detuvo junto con una cantidad de tierreros y en esta oportunidad pues las investigaciones están apuntando dos líneas básicas y no solamente tierreros que estaban aquí sino también en otros lugares de la ciudad ahí estamos recogiendo información de procesos administrativos procesos penales se está haciendo una sola línea de investigación y desde luego no puedo dar nombres corresponde al proceso de investigación y lo que sí puedo decir hablando ayer precisamente con el fiscal es que muy pronto habrá resultados digamos hacia estas personas que hoy están invadiendo y explotando la pobreza la necesidad de los más pobres ¿en qué va el proyecto del parque que se debe construir en este sector? la comunidad dice que si se saca delante eso es un problema de invasión entonces hay distintos estudios del IDRE de la alcaldía local y por supuesto del IDJER sobre las condiciones del terreno las intervenciones que han permitido evitar deslizamientos la canalización de aguas y sobre esto inicia justamente a partir de la terminación del proceso de recuperación del terreno la preparación junto con la comunidad de manera participativa de lo que va a ser el proyecto que desarrolla la alcaldía local junto con el IDRE Carlos Díaz de Capital Radio ¿podemos conocer en qué otras zonas de la ciudad pasa este tipo de situaciones? pues Hugo si quieres tú está en varios pues tenemos varios lugares está también nadie tenemos 293 polígonos que han sido amenazados y en algunos casos invadidos en este momento tenemos más de 5 procesos de invasión y desde luego 5 procesos que nos corresponde a atender son varias las localidades pero para los terreros no existe realmente solamente digamos los niveles pobres y los terrenos pobres también se roban predios y lotes en el norte de la ciudad en sectores medios y altos es realmente una mafia que desde luego debe tener vínculos con algunas personas que les facilitan ese trabajo y es precisamente esas investigaciones de la fiscalía con las cuales queremos llegar a quienes están detrás precisamente de este negocio hoy la fiscalía tiene información pero como digo es propio del proceso de investigación y no se puede revelar en este momento gracias para terminar Jonathan de impacta existirán otras medidas de esta clase dentro de la ciudad en los próximos días medidas de entiendo medidas de intervención de recuperación pues en estos momentos tenemos un drama ambiental de enormes proporciones en el parque entre nubes allí hay ha habido incluso quemas de activos ambientales quemas forestales para poder intervenir el lote afortunadamente todavía allí no hay digamos no hay asentamientos de gravedad y ahí estamos trabajando ya con la comunidad estamos trabajando justamente la comunidad alrededor que nos denuncia y que nos hace el llamado a que se haga la intervención de hecho en estos momentos en estos mismos momentos allá en entre nubes también hay un proceso que evite que se siga con estas quemas indiscriminadas y además con el propósito de ocupaciones ilegales en zonas de protección ambiental